¡Pink-Pong! ¡Wow! ¡Suscríbete y dale like! ¡Hoggy! ¡Oh, Pinkie! ¿Qué es eso? ¡Hoggy, juguemos al mercado! ¡Ajá, sí! ¡Sí! ¡Vamos al mercado! ¡Vamos ya! ¡Vamos! Quiero un tomate, tomate rojo ¡Uno! ¡Uno! ¡Muchas gracias! ¡Vamos al mercado! ¡Vamos ya! ¡Vamos! Quiero zanahorias, zanahorias naranjas ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! ¡Muchas gracias! ¡Vamos al mercado! ¡Vamos ya! ¡Vamos! Quiero pimientos, pimientos verdes ¡Uno, dos, tres! ¡Uno, dos, tres! ¡Muchas gracias! ¡Vamos al mercado! ¡Vamos al mercado! ¡Vamos ya! ¡Vamos al mercado! ¡Vamos al mercado! ¡Vamos al mercado! ¡No, dos, tres! ¡No, dos, tres! ¡No, dos! Exploren nuestros divertidos juegos en Pinkfong Plus ¡Pruébenlos ahora totalmente gratis!